Bueno mi gente, ahí están los guardas Ojalá no nos vayan a ver Uy, no nos vieron, no nos vieron Bueno, ya estamos adentro mi gente Mi gente, estoy re peludo y re barbado ¿Me veo lindo? Sí, me veo ok Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy como siempre no es un video normal Hoy como siempre es un video nuevo en este canal Siempre, siempre estamos desarrollando nuevas temáticas Y esta obviamente no es la excepción Hoy mi gente, primero que todo Lo más importante de este canal Que es saludar a nuestros suscriptores A las personas que normalmente están más activas Aquí en la barrita de comentarios Compartiendo videos Y pues obviamente colaborándonos con esos likes Esperen que es el ladra del... Siempre le dan los perros por ladrar Espero no se escuchen Bueno mi gente, el primer saludo que quiero enviar Es para Valentina Chávez Dice, hola, ¿cómo estás? Soy del sur de Cali Me encantan tus videos Salúdame por favor Saludos Y un abrazo grandote también de aquí desde Cali Bueno, el segundo saludo es para Margerlis Parra Dice, no me pierdo tus videos Me encantan Me encantan las tomas de los videos Aunque pienso Aunque siempre pienso Si estás solo Tiene que poner la cámara Pasar como si no supiera Y luego ir a buscarla Jajaja Saludos Sí, efectivamente sí Un abrazo grandote para esta suscriptora Margerlis mantiene muy activa en los comentarios Y sé que también está muy activa en los likes El tercer saludo es para... Ah, fue de amplio Santaindica98 Hola de nuevo Saludos desde España Aparte de los buenos videos que grabas y haces La música inicial y la del final O la del final Es muy buena música Estaría bien que dejases en la descripción El link de la música que uses Sí, efectivamente en ocasiones En muchas ocasiones dejo el link Creo saber que en un video sí se me fueron Pero voy a modificar prontamente esos links Para que sepan pues cuáles son los videos que estoy usando La música que estoy usando También quiero dejar unos saludos muy especiales Para Andrés Flow y Guita Abreao López Y John Hoyos Que son personas también muy activas En esta barrita de comentarios Bueno mi gente También recuerden visitarnos por allá En nuestras redes sociales Aquí en la descripción de este video Están los accesos directos a nuestras redes sociales O también pues pásen por aquí Vean Arroba Roberson Hola ya En nuestro perfil de Instagram Ahí diariamente estamos subiendo historias Historias de nuestro día a día Bueno mi gente Quiero ponerlos en contexto Acerca de esta temática Esta nueva temática Que queremos iniciar en el canal Vamos a ver Muchos creadores de contenido Aquí en YouTube Han comenzado a crear Este tag del supermercado Este famoso tag del supermercado Ustedes lo pueden buscar En los buscadores de YouTube Y les deja aparecer una chorrea grandísima de eso ¿En qué consiste? Es que van a un supermercado Y comienzan a emitir costos Muestran los productos Y comienzan a emitir los costos En la moneda local En donde están haciendo pues el video Por estas razones Hemos decidido hacer una temática Muy parecida Pero también muy diferente ¿Por qué? Porque ustedes saben Que esta gran comunidad De la cual ustedes ya hacen parte Es una comunidad Que está infiriendo los videos O está profundizando los videos En la temática de arquitectura Construcción Y decoración de viviendas Por ello Hoy vamos a visitar una tienda local En donde venden solamente Productos de construcción Y decoración Todo lo referente A este espectacular mundo De la arquitectura Esta vez realizaremos el video A ver ¿Qué podemos comprar Con 300 mil pesos colombianos? O mejor dicho Con 100 dólares Estadounidenses Ustedes se preguntarán ¿Por qué siempre hablo En dólares estadounidenses? Pues déjenme explicarles Que esta comunidad De YouTube Este canal RobertsonLight Ya está creciendo Tan rápidamente Que ya nos están comenzando A ver personas De Estados Unidos Europa Y a estas personas Se les dificulta muchísimo Hacer la conversión Entonces decidimos hablar Por una lengua universal Y ya cada quien Comienza a hacer su conversión En la moneda local Actualmente Aquí en Colombia Hoy En esta fecha Aquí Estamos realizando este video Y un dólar americano Cuesta 3.078 pesos colombiano Entonces estaré mostrando Los productos Y estaré diciendo La cantidad de productos Que podemos comprar Con 100 dólares americanos Y ya cada uno de ustedes Realizará Pues la conversión Respectiva A su moneda local ¿Les parece? Adicionalmente a esto En la pantalla Aquí abajito Estará apareciendo El valor por unidad En dólar americano Y también En peso colombiano ¿Les parece? Si miramos un ejemplo Vamos a hacer un favor Voy Prestame el tapabocas Es que no me puedo mover Porque se me va la toma Podemos comprar Mil unidades De este tapabocas Con 100 dólares americanos Y miren que adicionalmente Les está apareciendo El valor unitario En pesos colombianos Y también En dólares americanos ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente Normalmente yo no me quejo Mucho por el sistema Del macio Pero hoy sí se ha demorado Más de lo debido Pero lo que me gusta Que cuando se demora Mi esposa me comience A hacer poesías Échenla pues Si mirarte fuera Como contemplar las estrellas Tú serías mi mejor Firmame ¡No! Bueno mi gente Vamos a empezar ¿Qué encontramos por acá? ¡Oh! ¡Cascos mi gente! Bueno mi gente Con 100 dólares Podemos comprar 30 unidades De este casquete 30 unidades mi gente Podemos comprar 23 unidades De esta gafa de seguridad Oh que interesante Ya venden la dotación Podemos comprar 7.8 unidades De esta dotación Podemos comprar Un tercio De esta puerta Mi gente Podemos comprar 98 codos De 3 pulgadas Podemos comprar 7 unidades De bombillo De luz fría Podemos comprar 15 unidades De regletas De toma corriente Podemos comprar 25 unidades De correas Para amarrar Presos Mi gente Podemos comprar 12 alicates Podemos comprar 100 unidades De esta caja Galvaniza De 10x10 Podemos comprar 153 unidades De cinta aislante Podemos comprar 146 unidades De plafones O plafones Podemos comprar 4 unidades De este reflector LED Podemos comprar 7 paquetones De estas bolitas De navidad Mmm Interesante Podemos comprar 7 unidades De este protector De luz Podemos comprar 12 unidades De esta casita Para el pesebre Podemos comprar Medio sanitario O inodoro Depende De como lo conozcan Podemos comprar 2 lavamanos Y medio Podemos comprar Solamente 3 dispensadores De jaun líquido Carito ¿No? Podemos comprar 13 unidades De la tapa Del retrete O del inodoro Podemos comprar 96 rodillos Podemos comprar 245 unidades De lija De 150 Podemos comprar 42 unidades De cinta De enmascarar Podemos comprar 10 máquinas Industriales De silicona 10 máquinas Entonces mi gente No hace falta Decirles Que si les gusto Este video Manito arriba Y suscripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!